Rubén Vargas está con nosotros nuevamente y espero que no tengamos ahora ningún problema con el audio, Rubén, para redondear la idea que estabas compartiendo y el análisis que hacía sobre este fenómeno en Ecuador, que desde aquí, desde el Perú, miramos, por supuesto, con preocupación absoluta. Aló, Mávila, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Ok. Mávila, comentaba que el proceso de la penetración, del crecimiento de las organizaciones criminales en Ecuador ha tenido una línea de tiempo y que lamentablemente los gobiernos de turno han sido muy blandos, muy laxos y no han tenido una actitud decidida de liderazgo para enfrentar este fenómeno criminal. Y es un escenario absolutamente parecido a lo que viene ocurriendo acá en el Perú, a lo que viene ocurriendo con nosotros. Ecuador, Ecuador, las organizaciones criminales básicamente giran en torno al negocio de la cocaína, especialmente en los puertos. Y recordemos que el Perú no solamente es un productor de drogas cocaínicas, el segundo productor mundial, sino también de la minería ilegal, también de la trata de personas, también de la tal ilegal, también contra... Es decir, el Perú es terreno fértil para estructuras criminales que se ponen al servicio de las economías ilegales. Mávila, lo que hay que sacarla como una primera conclusión es que cuando nuestros políticos se muestran funcionales o se convierten en quinta columnistas de las economías ilegales, el país termina pagando la factura y una factura muy grave, muy dolorosa, como lo que está ocurriendo ahora en Ecuador. En Ecuador ahora tenemos acerca de 20 organizaciones criminales que el gobierno, el presidente Novoa, ha convertido ahora, ha declarado, los ha convertido como en organizaciones terroristas. Y que ha declarado como una zona de excepción y convertido en un conflicto armado interno. Esto literalmente significa dos bandos en conflicto, las fuerzas del orden y los grupos criminales convertidos en grupos terroristas. Se ha generado una situación en la que definitivamente este conflicto armado interno va a generar consecuencias, va a generar repercusiones hacia los países limítrofes, especialmente hacia Perú.